Corresponde que antes de empezar a rendir su peritaje, le tomemos un juramento. Por lo cual, siguiendo el ejemplo de la Corte, le voy a pedir que manifieste si jura o declara solemnemente que rendirá este peritaje con honor y veracidad. Lo juro. Adelante. Podemos entonces empezar con la participación de los peticionarios, con un tiempo de hasta 10 minutos también. Gracias, señor presidente. Buenos días, doctor Massín. Muy buenos días. Si le parece, le haremos algunas preguntas, ya que acabamos de escuchar el testimonio de Francisca, donde narró básicamente lo que fueron los hechos de su caso, en los que tenía un proyecto de vida de tener una familia grande, que se vio truncada, cuando, tras enterarse que vivía con VIH durante el curso del embarazo, terminó siendo esterilizada forzosamente al momento de su parto. En ese sentido, y habiendo conocido este testimonio, y pensando en los estándares internacionales aplicables a casos como este, ¿qué información se debe brindar a una mujer embarazada con un resultado positivo del examen de VIH? Tomando en cuenta mi memoria institucional, la información que se debe prestar en la actualidad es exactamente la misma que se debía prestar a finales de los años 90, vamos a decir 1998, 99, 2000, e incluso durante el periodo en el que la testigo narró haber atravesado por su experiencia particular como usuaria de un servicio. Y esa información consiste básicamente en explicar la naturaleza de la prueba, el significado de los resultados, así como explicación clara de la importancia que tiene adherirse a un tratamiento, a un tratamiento que tiene como objeto el mantener la carga viral indetectable la mayor cantidad de tiempo posible, de reducir las probabilidades de transmisión al infante en caso de estar embarazada, y además esa información debe tener un objeto muy muy importante que es el de reducir la ansiedad y eliminar los sentimientos de culpa y vergüenza que muchas veces las personas tienen al enterarse de su estado serológico. Y en ese sentido, ¿cuáles objetivos hay detrás de la provisión de este tipo de información sobre el VIH? Bueno, el primero de ellos es asegurar la retención de las personas en el servicio. Si no proporcionamos una información adecuada, las personas se escapan, no son adecuadamente mantenidas en los procesos de tratamiento, o carecen de la información necesaria para continuar recibiendo tratamiento, o bien sus sentimientos de culpa y vergüenza les hacen tomar decisiones bajo presión, bajo circunstancias de gran estrés emocional que no siempre son las más adecuadas. El objetivo de esta información es conseguir que las personas elaboren un plan de vida, un plan de vida futura que ya no es lo que era a mediados de los 80 una sentencia de muerte, sino un plan apropiado a las circunstancias de aquel momento y de la actualidad, un plan realista en el que la persona pueda decidir qué es lo que quiere y puede hacer con esta nueva condición de salud. Y eso se hace tanto a través de la prestación de una orientación pre-prueba llamada consejería o de una orientación post-prueba particularmente importante para las personas que reciben resultados positivos y con estas personas tomar decisiones tanto del punto de vista sexual en términos de selección de parejas, de apertura de su condición a sus parejas, como reproductivas. Esto es tomar la decisión de tener o no tener hijos, pero de manera informada. Y en ese sentido, según los estándares internacionales aplicables, ¿cómo debe ser la atención médica prenatal brindada a una mujer embarazada que vive con VIH? Igual a la que se le brinda o se le debería brindar a cualquier mujer. Cálida, afectuosa, observando las llamadas normas universales de bioseguridad. Y las normas universales de bioseguridad son eso, normas y universales. Se aplican para todo mundo, no solamente para las mujeres que se conoce que tienen VIH, porque pueden tener hepatitis, pueden tener otras condiciones. Entonces, el trato debe ser siempre igual. Nunca separarlas, nunca aislarlas y mucho menos ser tratadas, como nos narraba la testigo, con esos uniformes de astronauta que la hacían sentir como un elemento potencialmente peligroso, como un riesgo presente para el resto de la gente. Eso no es la práctica recomendada por la Organización de la Salud o por el ONU-CIDA. Gracias. ¿Y cómo deben los proveedores de servicios en ese sentido evitar, digamos, la cosificación de las mujeres embarazadas, brindándoles un tratamiento completo de progresividad de la infección? Bueno, una de las grandes discusiones que tuvimos al comienzo, al inicio de la generalización del tratamiento a mujeres gestantes para prevenir la transmisión vertical, fue el de evitar justamente la cosificación, porque se tendió a ver a la mujer como una incubadora a la que había que mantener estéril, a fin de conseguir la obtención de un producto de la gestación libre de infección. Y se descuidó muchísimo en muchos lugares la dignidad humana de la persona, de la mujer. Se olvidó la dimensión emocional de esa mujer y sus proyectos de vida relacionados con la posibilidad de extender su sobrevida gracias a la presencia, a la existencia de tratamientos antirretrovirales. Entonces, la actitud de los proveedores debió y debe ser la de recordar que las mujeres son personas, personas que tienen que realizar sus propios proyectos existenciales, junto con el proyecto de la maternidad, que no es el único, no es el proyecto exclusivo de una mujer. Es muy importante, extraordinariamente importante. Entonces, al tener esta visión amplia y holística, estamos garantizando que el ser humano, en primer lugar, está vivo, viva en este caso, en excelentes condiciones de salud, con enorme bienestar, y que la madre está presente para asegurar el crecimiento con salud y bienestar del hijo o la hija. Y en materia de la esterilización, según la OMS o la OPS y otros estándares internacionales, ¿cuándo debe practicarse una esterilización y qué deben hacer los proveedores de servicios médicos para asegurar el consentimiento previo, pleno, libre e informado? Para salvar la salud, nunca, nunca. La esterilización no es un procedimiento de emergencia, es un procedimiento electivo. Lo que puede ocurrir es que en ocasión de la presencia de un embarazo tubario, por ejemplo, al intervenir tengamos que remover la trompa en la cual se encuentra ese embarazo tubario, pero siempre dejamos la otra trompa que, por cierto, va a funcionar de una manera interesante, va a poder seguir captando óvulos de ambos ovarios y la persona, la mujer, va a mantener su fertilidad. Pero la esterilización es una intervención quirúrgica electiva y para realizarla, la mujer debe ofrecer o debe expresar, mejor dicho, su consentimiento que debe estar basado en información, en información amplia, no en generalidades. Y brindar esa información amplia significa que la persona está perfectamente enterada, perfectamente consciente, no está bajo los efectos de un medicamento preanestésico o de anestesia. Gracias. Perdona la redundancia, pero en algún caso podría un proveedor de servicios médicos evitar la toma de consentimiento pleno, libre e informado respecto de una ligadura de trompas alegando necesidad? No, absolutamente no. Esta es una decisión que la mujer, en el caso de que tenga pareja de la mujer con su pareja, toman o toma y lo demandan, lo solicitan o se les ofrece y entonces las personas se enteran acerca de la naturaleza de la intervención y acceden o no a ella. Pero nunca es realizada por motu proprio por el cirujano. Gracias. Y según los estándares internacionales aplicables, ¿cómo debe ser la atención médica postparto brindada a mujeres que viven con VIH? Igual a la que se debería brindar a todas las mujeres. Afectuosa, brindando una gran cantidad de información y apoyo. Amistosa, ese es un término que hay que recordar siempre. Cálida, dice la Organización Mundial de la Salud. Asegurarnos que los servicios son cálidos y que ofrecen calidez y sobre todo eficaces y eficientes para evitar complicaciones durante el puerperio. Nunca una mujer gestante, mejor dicho, puérpera, y menos aún las mujeres VIH positivas, deben ser abandonadas por el temor de las personas que proveen cuidados generales para que se hagan cargo de sus propios cuidados o de su propia atención. Por ejemplo, tener que cambiarse apósitos porque tienen miedo las enfermeras o las auxiliares de realizar estas intervenciones. Si observan las normas universales de bioseguridad, no hay necesidad de tener miedo. Y durante la adaptancia con mujeres que viven con VIH, ¿qué se indica para evitar la transmisión vertical? Depende de la carga viral de las mujeres. Esta sí es una situación bastante más individualizada. Si hay riesgo de que el producto sufra desnutrición y no haya acceso a condiciones para garantizar la provisión de una fórmula bajo cuidados de mucha higiene, entonces se puede recomendar la lactancia materna, pero asegurando la supresión de la carga viral. En caso contrario, no se recomienda. Muy bien. ¿Y en qué momento...? Perdón, hemos concluido el tiempo, pero como hemos obviado otros espacios, le puedo dar un poquito más, pero ya estamos sobre el tiempo. Gracias, señor presidente. Haríamos una sola pregunta adicional. ¿En qué momento es posible detectar el VIH en un bebé recién nacido? Actualmente a los pocos días después del nacimiento, inclusive al momento del nacimiento en que ya se puede encontrar la presencia de ácidos nucleicos virales en la sangre, tomando una muestra de sangre en la planta del pie del recién nacido y corriendo una prueba en papel filtro. En el momento en el que el evento ocurrió, era difícil que esto se pudiera hacer en el corto plazo. Había que esperar a que los anticuerpos bajaran. Los niños recién nacidos de madres seropositivas tienen anticuerpos por transferencia pasiva de los mismos. Por cierto, me llamó la atención que la declarante dijera que a su hijo lo llevaron a un servicio de patopediatría o de pediatría patológica. No, no, no. Ella dice que era un servicio donde tenían a los niños con problemas de infecto contagiosas. ¿No existe? ¿Puedo aclararle al perito? Disculpe, no sé cuál es la... Ah, ok. Sí, sí. Ok, nada más es lo que yo entendí cuando hizo su aseveración. De haber sido así, no lo sé, de haber sido así y el niño estuviera seropositivo, estuviera viviendo con la infección, mejor dicho, porque seropositivo estaba, pudo haber existido el riesgo de transmisión de alguna otra infección. Pero bueno, ahí creo que podemos quedar. Sí, muchas gracias a los peticionarios y muchas gracias, doctor. Quisiera saber si de parte del Estado podrían interrogar al perito hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Yo creo que la exposición del doctor Perito ha sido muy clara, pero quisiera igual darle la palabra a la doctora Paulina Troncoso. Más que pregunta, yo creo que va a ser alguna aclaración respecto del tema que se estaba hablando recientemente. Doctor, bueno, efectivamente yo suscribo lo que usted ha dicho con respecto a todo lo que tiene que ser el manejo de nuestras mujeres viviendo con VIH. En lo que respecta, solo precisarle, en lo que respecta al manejo del recién nacido, tenemos nosotros para hacer procedimientos a los recién nacidos necesariamente en algunos hospitales que trasladarlos a la sección de neonatología, donde están recién nacidos prematuros, patológicos, etc. Pero es por un tema más bien de infraestructura. Entonces probablemente lo tenían en esa calidad. No conozco el tema a fondo, pero es como funcionamos un poco y nosotros como Estado estamos tratando también de visibilizar el recién nacido no patológico y que no sea un anexo, digamos, del paquete de parto en las maternidades. Entonces estamos haciendo bastante presión en nuestro sistema de registro porque normalmente queda como el hijo de o la hija de y no está individualizado ni con una carpeta ni con un registro para el recién nacido. Así es que probablemente tenga que ver con eso, no se lo puedo asegurar 100%, pero yo creo que es posible que eso haya sido. Mis colegas, si quiere Margaret hacer alguna pregunta al doctor Perito. Yes, Mr. President and doctor. I just wanted to make sure that I understood certain aspects and to clarify certain things which I understand is necessary to be done. I am particularly interested in information and the certainty of the medical practitioner that a woman who's to be sterilized understands the information she was given, the consequences of it and so on. I don't recall if you stated at what stage such a conversation should take place between the physician and the woman. I understand it should be as early as possible to give not only the woman but her husband or partner enough time to consider the whole situation and that their consent must be formally recorded. This is my understanding of how the procedure ought to be. I don't know whether you examined the documents in this case and so on. Was this the case in this situation? Did the physician meet those standards and was there a written informed consent by the woman and her husband in the circumstances for sterilization? Because I understand that she doesn't really know what happened. Let me say that one of the recommendations made by the World Health Organization and UNAIDS is to provide the pregnant women who is living with HIV with enough information to prevent unwanted, unexpected pregnancies if she doesn't want to get pregnant. And the first measure is contraceptives. But if the woman desires permanent sterilization, she must understand what the intervention entails. And during antenatal care, there is enough time to provide all this information. But one doesn't wait until the moment in which she's under anesthetic medication to tell her, do you consent to have a sterilization? Because she cannot grasp the meaning of the intervention or give her consent. She's knocked. So antenatal care can be an opportunity. The second option is preconceptional counseling before she even gets pregnant. But this can be done after the birth of the baby when everything has settled down and the provider can have a conversation with the woman or the couple and inform them about this possibility or they want to stick to regular contraception or they don't want. They want to have another baby. And what we can do to ensure that this next baby is not infected. But never assume the attitude of the nurse who said you should feel ashamed to be pregnant. This is absolutely unacceptable. Scolding, nagging a person just because she's pregnant and she's HIV positive is unacceptable. So did I answer your question? Yes, you did. Thank you. There is another aspect that I wanted to ask about and to make absolutely clear, if you could, for us. And this is when, in fact, the sterilization process has been consented to and is proceeding. As you mentioned, the tubes, both tubes are not generally removed from a young woman, a woman who is of childbearing age, because if that is done, she goes straight into menopause, which is even at an older age for a woman, if I can put it this way, that kind of operation has a great deal of emotional, mental, and psychological effect on a woman. So when it's a younger woman, the effect on her is enormous. A woman of childbearing age who is sterilized and both fallopian tubes are removed. No, it's not exactly like that. You can, you don't remove the tubes. You just put some, some... Tie it. Yeah, you tie them. But you don't remove the ovaries. The ovaries are... The ovaries, that's what... The ovaries are the organs responsible for the production of hormones. Thank you. That's what... So there is no withdrawal of the female hormones level in blood. So they remain young with youth all over the place. Just they can get pregnant. Although there are cases of women who have had their tubes tied and have got pregnant. And the tubes... Can the tubes be untied after? It can be done. There is an operation intended to do that. What happens is that the scar tissue may... 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 Make this process very difficult. But it can be done with both tubes and with the dots in Maine who have had also a similar intervention. And they can be reconnected. But the rate of success is very variable. Thank you very much, doctor. So they are considered irreversible procedures. That's what I understood. Thank you. Yes. I would like to ask you to ask you other things very puntual. Teniendo como sustento lo que puede ser las recomendaciones no sé si de la Organización Mundial o de la Organización Panamericana de la Salud o de ambas y también de lo que se asume como normalmente aceptado en la formación de los profesionales médicos y también de las prácticas que deben seguir los centros hospitalarios. Usted nos decía que el tratamiento a una mujer embarazada portadora del VIH debe ser igual que cualquier embarazada. ¿No es cierto? Le pregunto cuando se trata de la realización de alguna intervención quirúrgica como en este caso por ejemplo una cesárea ¿estas entidades mundiales o Panamericana de la Salud o la práctica médica recomienda algún tipo de práctica cuidado situación especial respecto a la sala de intervención o al personal médico de enfermería que va a participar? Como dije antes existe un arsenal de medidas que se llaman las normas universales de bioseguridad y las normas universales de bioseguridad resumidas en tres pasos consisten en lo siguiente no se ponga en contacto con fluidos corporales de nadie absolutamente de nadie y esto es universal no me importa si la persona es VIH positiva o no porque yo no sé qué otros virus puede estar acarreando entonces yo no toco particularmente sangre de nadie pero si tengo que tocar interpongo barreras las mamás lo saben cuando cambian pañales de los niños no los limpian así interponen una barrera de tela o de tejidos de celulosa el tercero si tiene que tocar coloque un aplique un antiséptico y use sustancias que puedan destruir virus bacterias u otros patógenos potencialmente presentes además de esto el virus del inmunodeficiencia humana al igual que el virus del hepatitis B y C no se transmiten por vía aérea no no aerosolizan entonces las salas quirúrgicas no necesitan estar adaptadas de una manera especial para evitar la transmisión del virus por el aire simplemente hay que hacer lo que se hace con cualquier otra intervención preparar un campo aplicar suficiente antiséptico poner campos operatorios que crean barreras físicas y luego utilizar guantes que son barreras físicas también y evitar contacto con líquidos corporales eso es lo que se tiene que hacer y eso hace que la transmisión sea prácticamente mejor dicho que las probabilidades de transmisión sean prácticamente cero cero fíjense que no uso la palabra posibilidades digo probabilidades la posibilidad siempre va a existir la probabilidad es casi cero o prácticamente cero en el caso de otras enfermedades infecciosas tal vez si se necesite acondicionar las salas de otra forma si tengo que intervenir una persona con una enfermedad por ejemplo la viruela ya no existe por lo pronto pero si tuviéramos que hacerlo tendríamos que entrar ahí sí con vestidos de astronautas y con salas con cámaras de vacío o el ébola por ejemplo pero para el VIH no es necesario y una última pregunta que tiene que ver hemos hablado usted nos ha hablado sobre todo el tema de la información pero me interesa el tema del consentimiento no en su dimensión jurídica que la conozco y además sabemos que a veces para cualquier intervención previamente los establecimientos hospitalarios hacen que la persona declare firma o sus familiares o consienta no me refiero a la prueba pero desde el punto de vista médico de estas organizaciones mundiales o panamericanas de la salud o de la práctica médica o lo internacional universalmente reconocido si se va a tener que practicar una intervención que requiere necesariamente del consentimiento expreso de quien la va a sufrir en este caso una esterilización desde el punto de vista del comportamiento de las instancias médicas no hablo de la parte jurídica que como digo me resulta absolutamente claro como se expresa el consentimiento pero del punto de vista médico también el profesional médico que va a intervenir requiere o debe tener cierto tipo de exigencias o garantías que acrediten el consentimiento de la víctima y no más simplemente un tema de manifesto que si verbalmente estaba de acuerdo absolutamente debería existir este tipo de consentimiento y hay recomendaciones específicas acerca de qué significa obtenerlo en muchos casos por ejemplo la información previa a una intervención se limita a una hoja impresa en la cual la persona firma alcalde y dice consiento estoy enterada sin embargo la organización la OMS y la OPS son una y la misma es la misma agencia la única diferencia es que nosotros somos la OPS la OPS es la agencia de salud de la OEA pero la recomendación es el profesional de la salud debe obtener una paráfrasis de la intervención que se va a realizar de parte del candidato o candidata a la intervención esto quiere decir uno le explica a la persona y luego le pide que le reexplique al proveedor lo que entendió y esto no se hace con mucha frecuencia porque no sabemos dar consejería la consejería consiste en esto básicamente en explicar en términos claros y pedir la paráfrasis en un foro abierto con el cliente y una vez que la persona entendió ahí si se vale que nos firme o que nos diga de manera verbal pero entendió que es lo que se va a hacer muy bien muchísimas gracias doctor entonces daríamos por concluida esta etapa del peritaje y nos preparamos para pasar a la fase de los alegatos de las partes muchas gracias doctor puede retirarse van a instalarse ya creo ¿no? enviar enviar la vez es la vez la vez la vez bolivia Bien, vamos entonces a pasar a esta etapa de esta audiencia, que está referida al caso 12956. Corresponde ahora que cada una de las partes pueda realizar sus alegatos hasta por un término de 15 minutos. Luego de escuchada ambas partes, los miembros de la comisión podrán hacer algún tipo de pregunta o comentario y que ustedes responderán si estamos todavía en el tiempo. Entonces, pueden hacer uso el inicio para sus alegatos los peticionarios. Hasta por 15 minutos les avisaré cuando falten 5, 3 y 1. Hola, muy buenos días, honorable comisión y honorable delegación del Estado. Bueno, yo voy a hablar un poco, me presento, mi nombre es Sara Araya, yo soy técnica en enfermería, experta en género y derechos sexuales reproductivos y presidenta de biopositivo. Voy a dar un contexto de la situación chilena, lo voy a leer para no pasarme de los minutos, porque soy muy buena para hablar. Y mis compañeras aquí, compañeros presentes, van a dar una explicación de lo atropello y del abuso que han cometido con Francisca. Bueno, en Chile, los deseos y las necesidades de las mujeres se subordinan a los hombres debido a la existencia de fuertes dinámicas de poder entre ambos. Además, la violencia de género, así como la falta de educación sexual y de preservativo que garanticen el autocuidado de las mujeres, como el condón femenino, hacen que las mujeres chilenas afronten un riesgo mayor de mantener relaciones sexuales inseguras dentro y fuera del matrimonio. Y contraer así el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Más aún, el caso de mujeres en niveles socioeconómicos y educativos bajos y dueñas de casas y mujeres de áreas rurales. Se cree erróneamente que las mujeres que viven con VIH son trabajadoras sexuales o que han tenido múltiples parejas. Concretamente, a las embarazadas viviendo con VIH se las culpa de dejar atrás niños infectados, huérfanos o con la enfermedad y la muerte asociada al virus. Esta estigmatización y la falta de capacitación sobre la enfermedad hace que, sobre todo en los niveles de atención primaria, el personal médico las maltrate verbalmente y que las presione y esterilice para que no tengan más hijos ni hijas, por no considerarlas aptas para una maternidad responsable. Estas agresiones fueron documentadas y dadas a conocer públicamente en el año 2004 por biopositivo, provocando un gran revuelo mediático, tanto a nivel comunicacional como a nivel de Estado y de organizaciones sociales. A 15 años de los hechos, la mejora sustantivamente en marco estatal de protección y atención a las personas viviendo con VIH y de madres gestantes. Pero en la práctica siguen existiendo importantes vacíos. El estudio realizado en el año 2016 de la Universidad Diego Portales muestra que este tipo de operaciones, sin consentimiento, se produce porque los profesionales en salud siguen sin comprender que esta decisión le corresponde a las mujeres, no solo al personal sanitario. Conoce y pone en práctica las normas y directrices establecidas por las autoridades sanitarias por su falta de capacitación, por ejemplo, aunque en el año 2016 se dieron 6.400 capacitaciones en temas de no discriminación, solo el 1,6% trataron sobre prevención y la violencia de género. Y según la información registrada por Biopositivo, la entrega del sustituto de la leche materna en algunos hospitales es mediático, no se entrega a la hora que se tiene que entregar, ni tampoco se le da la pastilla para que la mamá pueda secársele la leche y no siga adquiriendo más leche para que no le dé a su bebé recién nacido. Bueno, finalmente, como la mayoría de los recursos dedicados a la lucha contra el VIH, se centran en una atención y no tanto en la prevención. Y quiero terminar diciendo que hay más Francisca mutilada en Chile, a las cuales Chile no se ha hecho cargo de eso. Y ofrecieron su testimonio para los informes que Vivo Positivo y otras instituciones documentaron para denunciar los maltratos que las mujeres embarazadas viviendo con viagas sufrían y sufren a manos del personal de los hospitales. Bueno, yo les doy muchas gracias a ellas por los testimonios, por estar aquí y porque el caso de Francisca va a ser escuchado y con ese caso va a haber una resolución, yo creo que para todas las otras mujeres también. Así que muchas gracias. Buenos días. Bueno, Francisca quería ser una madre joven. Cuando a los 20 años se quedó embarazada, sintió la misma felicidad que cualquier mujer que va a ser madre por primera vez. Una maternidad deseada. El personal médico le confirmó la noticia y simplemente le informó que debía de hacerse la prueba de VIH. Vivo Positivo, sin embargo no le dieron la conserjería previa y posterior que le hubiera permitido sobrellevar en mejor forma la enfermedad y procesar la noticia. Así, al primer mes de embarazo todo cambió. Su alegría por su embarazo terminó y comenzó a sentir una constante ansiedad y un constante miedo a morir. Pero ella hizo lo que le pidieron, que quería que su embarazo todo saliese correcto. Asistió a los controles prenatales en los que medían cómo su panza crecía y le administraban antirretrovirales para evitar la transmisión vertical del virus. Francisca no recibió un apoyo en los términos referidos por el doctor. No recibió un apoyo con una atención integral. Esta se centró únicamente en impedir la transmisión del virus. No le informaron sobre métodos anticonceptivos, autocuido, reinfección ni negociación del uso del condón. Luego, además, el día 3 de noviembre del año 2002, Francisca fue sola al hospital para atender su cesárea programada. Sin embargo, su parto se adelantó y el médico especialista en atender partos de personas con VIH no estaba. El personal que la atendió la tuvo deambulando 15 minutos, ya con contracciones, porque no sabían dónde ubicarla. Finalmente la llevaron a la sala de ginecología y la aislaron de las demás mujeres que estaban dando a luz. En ese momento, una de las enfermeras le dijo, como dijo Francisca hace un momento, Mujeres como tú no deberían de poder tener hijos, debiste de haber abortado. Sin su pareja y preocupada por que su hijo naciese sano, Francisca ingresó en ginecología, le anestesiaron y le pusieron una mascarilla. Despertó y le informaron que su bebé estaba bien y que ya no podía tener más hijos. En ese momento no le importó, lo único que quería era ver a su bebé. Las autoridades que debieron de protegerla cuando más lo necesitaba, aprovecharon su posición de superioridad. Y estando anestesiada, con el abdomen abierto y sometida a un gran estrés quirúrgico, consideraron que no era apta para decidir sobre su propio cuerpo. Mutilaron su posibilidad de tener hijos y le provocaron daños físicos y psicológicos graves y permanentes. Luego del parto, además, no le dieron los medicamentos para que terminase su lactancia. Y si bien hicieron controles neonatales a su bebé, ella hasta solicitó ingresarse con él por miedo a que le ocurriese algo. Varios niveles regionales y universales de protección de los derechos humanos ya han constatado que las esterilizaciones forzadas pueden configurar vulneraciones del derecho de las mujeres a vivir libres de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, han constatado la gravedad de los sufrimientos físicos y emocionales que estas intervenciones provocan y el riesgo de que las mujeres afrontan de sufrir estos actos en contextos de atención sanitaria. La esterilización de Francisca fue resultado de un acto intencional y deliberado del equipo médico que la trató. Sabían perfectamente lo que le iban a provocar. La motivación de la operación fue impedirla tener hijos de nuevo, claramente. Esto le provocó severos sufrimientos e impactos físicos y emocionales. Por ejemplo, ha tenido que ocultar todo este tiempo lo que le sucedió y además coartaron por completo su proyecto de vida y le impidieron disfrutar de su primer y único embarazo. A continuación, le voy a pasar la palabra a mi compañera Catalina Martínez. Francisca nunca manifestó que quería esterilizarse y quienes la esterilizaron no consideraron necesario tener su consentimiento. Asumieron que el Estado, a través de su personal público de salud, tenía el poder de decidir sobre su territorio más íntimo, su cuerpo, y decidir sobre su autonomía reproductiva. De esta forma, Francisca no fue consultada en ningún momento previo a la cesárea si quería considerar la esterilización como un método de planificación familiar, ni en las diferentes citas médicas que tuvo, ni durante el tratamiento médico periódico que recibió para evitar la transmisión vertical del virus. Mucho menos se le explicó de qué se trata de este procedimiento y cuáles serían las consecuencias del mismo. Si rescatamos parte del testimonio de Francisca, tenemos que durante la cesárea que se le practicó, se le puso una mascarilla, ella quedó inconsciente, el llanto de su bebé en algún momento la despertó y ella dice, le dio un besito en la nariz y me volvió a dormir. Al día siguiente, le dieron la noticia de que había sido esterilizada y que no podía volver a tener hijos. El Estado ha manifestado en escritos que nuestra representada dio su consentimiento de manera verbal durante la cesárea. Y yo quisiera traer dos nociones muy desarrolladas ya por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte Interamericana en el caso de IBE determinó que una cesárea no es el momento oportuno para recabar el consentimiento para una intervención de estas características. Por ello, de haberse dado el caso de que nuestra representada hubiese sido interrogada verbalmente durante el procedimiento, cosa que además ella no recuerda, dicho consentimiento sería inexistente, ya que en 15 minutos no pudieron haberle asesorado sobre las implicaciones de la intervención, que en los mismos 15 minutos no son un plazo razonable de reflexión que le hubieran podido permitir a Francisca adoptar una decisión libre, fundada y plena sobre su salud. Para completar esta argumentación, cabe resaltar que la legislación vigente de la época obligaba a que previo a la ejecución del procedimiento de esterilización se dejara constancia por escrito de la decisión de la persona con su firma, la del médico tratante y la del director o directora del centro médico. En dicho documento también se debía consignar el hecho de que la persona había decidido someterse libremente al procedimiento y que había recibido toda la información sobre él mismo, sobre su carácter irreversible y sobre los métodos alternativos existentes. Dicho documento no existe en el caso de nuestra representada, lo que determina de forma tanjante que Francisca no brindó su consentimiento por escrito como lo indicaba la ley y hoy los estándares interamericanos de derechos humanos y que por lo mismo de ninguna forma existió un consentimiento previo, libre e informado. Por otra parte, esta decisión sobre su cuerpo no le correspondía al Estado chileno a través de su personal de salud. Era un derecho que le correspondía a Francisca. Ella como mujer debió tener la posibilidad de decidir libre y responsablemente acerca de su proyecto de vida, es decir, si tener o no tener más hijos, cuándo el espasamiento entre sus nacimientos. Además, el Estado debió garantizarle el acceso a métodos para regular o controlar por sí misma su fecundidad. El testimonio de Francisca además nos dejó una claridad sobre el hecho de que la decisión de ser o no madre revestida de gran importancia para el libre desarrollo de su personalidad y al arrebatársele el control de su fecundidad siendo sometida a una intervención cuyas consecuencias son irreversibles, como lo indicó el perito, se le violó su derecho a la autonomía reproductiva, a la dignidad, a determinarse libremente de acuerdo con sus propias opciones y convicciones personales y se constituyó una injerencia arbitraria y abusiva a su vida privada y familiar. Le voy a pasar la palabra a mi colega Charles Abbott, que hablará sobre la discriminación a la que fue sujeta nuestra representada. Como mujer joven embarazada viviendo con VIH en una zona rural, Francisca enfrentó múltiples manifestaciones de discriminación interseccional en un entorno machista, patriarcal, estigmatizante y excluyente. Como dijo Francisca, donde vivo el VIH es muerte. Como hemos mencionado, en tres momentos claves se identifican tratos discriminatorios en perjuicio de Francisca. Primero, al momento de la diagnosis, en vez de asesoría, recibió reproches. Luego, en un segundo momento, durante la atención prenatal, fue tratada como una incubadora y no como una persona, destinándose la mayoría de los esfuerzos en el producto del embarazo y no en ella. Finalmente, en el trabajo de parto, fue víctima, como escuchamos en su testimonio esta mañana, de una esterilización forzada, en el que el médico unilateralmente esterilizó a Francisca sin su consentimiento porque consideró que, teniendo VIH, no reunía las características que, según él, se debe tener para ejercer una maternidad responsable. Chile no ha presentado argumentos para justificar este trato discriminatorio y no ha probado que estas acciones tuvieron un propósito que no fuera discriminatorio per se. Y tal como señaló el doctor Rafael Massín, la esterilización no guarda relación alguna con la prevención o tratamiento de la transmisión vertical del VIH. Por lo tanto, estos hechos constituyeron discriminación impermisible en violación de la Convención Americana. Ahora, en 2002, Francisca se despertó y se enteró de que había sido esterilizada sin su consentimiento mientras quedaba bajo anestesia, por el solo hecho de ser una mujer viviendo con VIH. Esta mañana, 15 años después, se levantó todavía sin ver la justicia. Francisca interpuso una querella penal, luego hubo reportaje en los medios sobre los hechos y el hospital, al conocer los reportes, abrió un proceso administrativo. Ninguna de estas dos vías le brindó una respuesta a su búsqueda por la justicia. ¿Qué debe hacer el Estado chileno ante un caso de esterilización forzada? El caso de IB versus Bolivia nos ofrece respuestas claras que tendrían una vocación transformadora en este contexto de discriminación si fueran adoptadas. También conllevaría la plena implementación de la resolución exenta 2326, según la cual el Estado chileno debe prevenir, investigar y sancionar la esterilización forzada, demostrando su condena a la violencia de género y la reparación de los daños en su contra. En resumen, el proceso penal fue sobreseguido a solicitud de fiscal, quien opinó que no existió un hecho punible, aduciendo que hubo consentimiento verbal, y el proceso administrativo en el hospital solo se abrió cuando Francisca dio una entrevista en televisión y fue cerrado sin resultado alguno, tras una serie de irregularidades. Es así que, a 15 años de los hechos iniciales, Francisca acude a esta Honorable Comisión Interamericana todavía buscando justicia. Enseguida los compartiremos si les parece nuestro petitorio. Sí, si puede concluir ya con él. Unos segundos para concluir con el petitorio. La parte peticionaria quisiera pedirle respetuosamente a la Comisión que emita un informe sobre el fondo del presente asunto y que declare la responsabilidad al Estado de Chile por las violaciones que hemos alegado en nuestro informe, en nuestras observaciones de fondo y que hemos descrito hoy en esta audiencia. Asimismo, solicitamos a la CIDH que pida al Estado que adopte una reparación integral en estos hechos, que puedan contemplar indemnización, medidas de satisfacción y rehabilitación médica, psicológica y social, así como medidas para que estos hechos tan graves no vuelvan a repetirse, para que estos hechos que, como Francisca lo dijo en su testimonio, las mujeres en Chile puedan entrar al sistema público de salud y estar en la conciencia y plenamente confiadas en que van a salir mejor de lo que entraron. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La palabra para los alegatos al Estado de Chile, hasta por 15 minutos. Gracias, señor presidente. En este punto, yo quisiera reafirmar el compromiso de Chile por el pleno respeto de los derechos humanos, la promoción y el respeto de los derechos humanos. Y en este marco quisiera que nuestra intervención en estos 15 minutos fueran de información sobre las políticas actuales que está llevando el gobierno para cumplir con este fin de respeto y promoción de los derechos humanos a nivel institucional. Y por eso, en un momento, le daré la palabra a la representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos y luego a la doctora del Ministerio de Salud. En este marco, yo quisiera manifestar a los peticionarios y a la comisión también, particularmente, que la palabra clave para nosotros es el diálogo. Para nosotros, nos interesa realmente alcanzar soluciones y por eso quisiera plantear acá la disponibilidad de Chile a un acuerdo de solución amistosa en que estudiemos todos los requerimientos que los peticionarios han hecho en estos momentos. En ese sentido, a la comisión quisiera decirles el compromiso de Chile con este mecanismo de solución amistosa. Recientemente se nos ha dicho que Chile tiene una calificación positiva en este punto en la utilización de este mecanismo y quisiéramos seguir en esta senda y creo que este caso es una situación propicia para llevar a cabo eso. Por cierto, todo acuerdo de solución amistosa, ya lo sabemos, implica un fuerte desafío para el Estado porque lleva el compromiso de cumplirlo y un esfuerzo no menor de coordinación interna en que son distintos los ministerios y autoridades involucradas, pero creo y creemos y así lo hemos intentado probar, al menos el objetivo de proteger los derechos humanos merece este esfuerzo. Quisiera entonces reiterar que Chile está abierto a escuchar esta propuesta, que ya la anotamos, pero que queremos hacerla efectiva y ojalá podamos llevar a cabo y poner en ejecución un acuerdo de solución amistosa. Lo dijo una comisionaria en una reunión que tuvimos en un grupo de países que el mecanismo de solución amistosa es un instrumento idóneo de acercamiento y conciliación que permite alejar el conflicto y nosotros tomamos eso como parte de nuestra política. Quisiera ahora dejar la palabra a la abogada Diana Maquelón de la Subsecretaría de Derechos Humanos que nos va, someramente, nos va a presentar las reformas y las políticas gubernamentales en materia de promoción de los derechos humanos, particularmente de la mujer. Diana. Buenos días a todos y todas, honorables comisionados y comisionadas, al secretario ejecutivo, buenos días y también a las peticionarias de este caso. Muchas gracias por su exposición. En primer lugar, como parte de la Delegación de Chile, destacar nuestro compromiso con los derechos humanos. Recientemente, nuestro Estado ha creado una nueva institucionalidad, que es la reciente Subsecretaría de Derechos Humanos, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y dentro de nuestro mandato está, precisamente, incorporar un enfoque de derechos humanos en todas las instituciones del Estado y, especialmente, en la defensa ante instancias internacionales, como es la Comisión Interamericana. Tal como señaló mi colega, el Estado de Chile ha iniciado un proceso en el cual pretende, particularmente en este caso, y reconociendo que la situación vivida por Francisca es una situación en la cual todos los distintos actores incurrieron en una serie de vulneración, incluso no cumpliendo con la propia normativa, que, como bien señalaba, las peticionarias estaba vigente, y que luego la doctora, representante del Ministerio de Salud, va a dar cuenta en mayor detalle en particular. Y, por ello, solamente señalar por parte del Estado, y particularmente de la Subsecretaría, que este año comenzamos un proceso que es inédito dentro del Estado, que es la elaboración de nuestro primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Este primer Plan Nacional de Derechos Humanos, precisamente, busca prevenir situaciones como las que nos convocan el día de hoy. Particularmente, el Plan Nacional de Derechos Humanos va a incorporar una política de educación y formación para funcionarios y funcionarias públicas. Dentro de ellas se entienden también los prestadores de salud, los funcionarios de hospitales y otras instancias de salud, los cuales tienen que reconocer situaciones en las cuales no se pueden incurrir en vulneración o discriminación, como es el caso que hoy nos convoca, el caso de Francisca. Además, señalar que el Estado de Chile, y particularmente este gobierno, ha impulsado una agenda en materia de igualdad de género y no discriminación. Esto se ha traducido en la creación de un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que comenzó a funcionar a partir del año 2016, y además de distintas iniciativas legislativas que buscan entregar una protección completa en materia de igualdad y no discriminación. Particularmente, y atingente a este caso, es el recientemente ingresado proyecto de ley que busca erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. El Estado de Chile es consciente, no solo a nivel de Estado, sino a nivel global, de lo importante que es adoptar medidas concretas y precisas para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer. En este proyecto al cual hice referencia, el cual fue ingresado recientemente a nuestro Congreso Nacional y se encuentra en su primera etapa de tramitación, se incorporan medidas específicas que establecen deberes para el Estado en materia de avanzar hacia un parto humanizado. Un parto humanizado no solo para mujeres, como en este caso una mujer con VIH joven viviendo en una zona rural, sino para que todas las mujeres que habitan el territorio nacional puedan contar con las garantías de que durante su parto van a ser tratadas con respeto, dignidad y respetando su derecho a la integridad física y psíquica. Solamente para cerrar, comprometer por parte de la Subsecretaría que en este esfuerzo por la elaboración de este primer Plan Nacional de Derechos Humanos vamos a trabajar coordinadamente con distintas autoridades y también con la sociedad civil con el propósito de relevar y hacer un diagnóstico integral sobre las distintas temáticas y sin duda igualdad y no discriminación va a ser uno de los temas centrales y de los pilares que contendrá nuestro futuro Plan Nacional de Derecho Humano. A continuación le doy la palabra a la doctora para que pueda explicar con mayor claridad algunas precisiones de este caso y en particular la política pública vigente en materia de personas que viven con VIH y CIA. Muchas gracias. Buenas tardes. No manejo los términos protocolares, así que buenas tardes a todos y todas. Me excuso de no manejar esta nomenclatura. Bueno, yo quisiera decir que esto para nosotros es parte del aprendizaje de las personas que trabajamos en salud sobre las cosas que estamos haciendo mal y cómo tenemos que hacerlas mejor. Y no solo en este tema, sino que en muchos otros temas que tienen que ver con el respeto los derechos humanos de las personas y de su diversidad como personas. Nos hacemos cargo de eso y también quiero decir que no es fácil porque la atención en salud ha evolucionado de un modelo de una cultura patriarcal empoderada de la decisión de los médicos como autoridades que decidían sobre el cuerpo de todas las personas, no solo de las mujeres, a un paradigma mucho más horizontal que se trata de llegar a la conclusión en que uno puede apoyar las decisiones de las personas respecto a su salud en forma personal. Ese aprendizaje es mucho más difícil que el aprendizaje que tiene que ver con toda la medicina biomédica, ¿no? Porque la educación que uno tiene también tiene un currículum oculto en el cual se aprenden cosas que no se enseñan, pero sí están dentro del currículum oculto que nosotros tenemos. Yo soy profesora en la Universidad de Chile, entonces también veo estos temas. Luego, por lo que vine, nosotros hemos incorporado el enfoque de derechos en la Subsecretaría de Salud Pública que tiene que ver con toda la regulación de los aspectos normativos de la atención en salud. A todo nivel, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, hemos recuperado todo lo que se ha hecho en temas de salud sexual y reproductiva y derechos humanos. En ese sentido, no voy a mencionar, pero sí tenemos presente todo el marco legal nacional e internacional y las recomendaciones que se le han hecho los distintos estados, de los cuales el Estado chileno es parte de varios convenios y tratados. Y con respecto a la legislación nacional, bueno, existe la ley sobre el VIH y SIDA, que ya tiene bastante tiempo y que trató en su momento de poder proteger a las personas que son portadoras de VIH o enfermos de SIDA. Hemos tenido algunos problemas con esa ley que estamos solucionando ahora, como por ejemplo, de que los adolescentes entre 14 y 18 años necesitaban el permiso de sus padres y ahora ya se cambió recientemente esa observación que nos habían hecho. También está la ley 20.418, que es la ley del año 2010, la última ley del gobierno anterior de la presidenta Bachelet, que tiene que ver con toda la normativa respecto a la atención en anticoncepción. Y ahí quisiese decir que básicamente se define que toda persona tiene derecho a elegir libre e informadamente sobre el método de regulación de fertilidad en forma confidencial y privada. Y en este sentido, el Estado tiene que darle todas las condiciones para que pueda esa persona elegir y entender lo que se le está diciendo con respecto a lo que hablábamos del consentimiento. En ese sentido, también el consentimiento es válido para la esterilización quirúrgica. La esterilización quirúrgica nosotros solo la conteneramos como una esterilización quirúrgica voluntaria. La esterilización forzada no existe dentro de nuestros documentos. No hay ninguna causa, como dijo el doctor Perito, para esterilizar forzadamente a nadie en nuestro país. Por tanto, cualquiera de esas prácticas deberán ser condenadas por nosotros. Y también tenemos la ley 20.548 sobre los derechos y deberes del paciente. Que es trágico que hayamos tenido que hacer una ley para respetar los derechos de los pacientes. Pero es un marco normativo para que nosotros como Estado y los prestadores de atención de salud entiendan que las personas no son instrumentos nuestros, sino que son personas que tienen derecho a entender cuáles son los predicimientos que se van a hacer, a rechazarlos, a cambiar de lugar donde están siendo atendidos, a tener una atención digna, a tener acompañamiento, a tener acompañamiento espiritual, a tener acompañamiento también sin discriminación de su origen. Así es que hay mucho trabajo con respecto a VIH. Hay un protocolo de mujeres que viven con VIH que estuvo en consulta hasta hace poco, en el 2016. Y lo que incorporó ese protocolo es tratar de aunar todas las prácticas en salud que tienen que ver con la atención a nivel primario, secundario y tercero, donde las mujeres que viven con VIH, eso lo trabajamos nosotros con el departamento de VIH y ITS, básicamente en respuesta a los requerimientos de la sociedad civil. Para terminar, quisiera decir que en nuestra subsecretaría, entendiendo que la sociedad civil muchas veces va más rápido que nosotros, hemos empezado hace dos años a reformular el programa de salud de la mujer, entendiendo que las necesidades de salud sexual y reproductiva no solo son de las mujeres, sino que son de todas las personas. Para lo cual empezamos un trabajo primero con la sociedad civil, tuvimos varias jornadas con ello, y luego hemos incorporado lo que son la rendición de cuentas en nuestro programa, la sociedad civil, y estamos trabajando ya en consolidar la estrategia y las prestaciones de este nuevo programa que va a incluir a toda la diversidad, a los hombres y a las personas en las distintas etapas de su ciclo vital. Gracias. Sí, para terminar. Sí, gracias presidente. Bueno, yo quisiera cerrar solo reiterando nuestro compromiso en iniciar un proceso de diálogo, estamos plenamente disponibles, y agradecer a la comisión la oportunidad que se le ha dado al Estado de plantear también su postura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, la organización de esta audiencia con testigo, que ha reunido emoción, claridad, concreto, objetividad. Me parece que eso puede seguir como un momento histórico de la afirmación de derechos humanos, y agradecer también la presencia y la actitud del Estado y su ofrecimiento de la alternativa de solución amistosa. Y ahí me permitan una ponderación y un pedido como nuevo relator de Chile, que hagan una reflexión con algunos recuerdos que quiero introducir acá, para saber si contestan o no, positivamente o no, si tienen o no tienen interés en la solución amistosa, porque, de hecho, es una decisión que cabe a los peticionarios libremente. Pero mira, esta comisión trabaja con un problema gravísimo y trágico de retraso procesal. Las alternativas de solución amistosa muchas veces se concluyen en un año, y los casos muchas veces en diez o veinte años. Hay contextos políticos generales. El contexto político general de los últimos dos años son problemas con la democracia y derechos humanos en todo el planeta. Estados Unidos vive en los primeros meses de una preocupación especial con temas como migrantes y otros derechos humanos. Otros países de la región. Chile tiene hoy, por más de algún tiempo, una presidenta que es mujer y médica, y una persona también que ha vivido violaciones de derechos humanos en su propia piel. Es un poco mi historia con estos diez meses, nueve y medio, que tengo como comisionado para dedicarme al avance en la solución. También contamos con el recién llegado embajador, jefe de la misión, que es Juan Aníbal, un amigo con quien durante años trabajamos en las reuniones semestrales de la IRRAD, reunión de altas autoridades de derechos humanos, de MERCOSUR y países asociados. Entonces, claro que la estrategia es libre. Yo preguntaba a Elizabeth, pero podría ser también un interés mayor en una sentencia de la Corte, pero es un tema en el que la Corte ya tiene sentencia muy importante que fue mencionada acá. Entonces, solo un pedido como relator que estudien eso, porque una solución amistosa con estos contextos puede garantizar con más agilidad nuevas políticas en Chile, oficiales, que incorporen todas sus recomendaciones, la debida reparación y la investigación para sanción de responsables. Muchas gracias. Gracias, Comisionada Vanucchi. Comisionada May McCulley. I appreciate Commissioner Vanucchi's statements and I agree with the substance of them. I just wanted to treat with one point and I heard the submissions of the state of Chile that you have and you're working on, I think, a bill on sexual reproductive health and rights of women. I just wanted to ask you if you could submit a draft to us when you have such a draft, or if you have it, if we can have it, and to ask particularly whether the rights of a woman to decide, you said, on the spacing of the children, that is accepted, so whether that right includes the right to decide, to terminate on a conditional basis of her health, the result of sexual violation, the fact that she's living with AIDS, and some other issues. And when it comes to our health, or whether it includes mental and physical health. If you could, you don't have to answer that now. If you could have that in writing, please, thank you. Yo solamente diré que en función de lo escuchado, no se trata aquí, ni se puede, ni pedimos una respuesta en este momento ante el ofrecimiento, positivo ofrecimiento de una búsqueda de un diálogo y una solución amistosa de parte del Estado, pero no es una respuesta que esperamos que nos la den en este momento, salvo que la tuvieran, pero además recalcando algo, ¿no? Por la información que tengo, los peticionarios son las organizaciones aquí representadas, pero también Francisca. Y por lo tanto, creo que cualquier tipo de respuesta debe tener por delante y por encima de cualquier postura los intereses de la víctima. Y eso hay que conversarlos con ella. Yo simplemente pediría al Estado, si puede hacer llegar a la comisión su propuesta, para ser transmitido, por supuesto para conocimiento de las partes, su propuesta de una solución amistosa, y si para intentar avanzar simplemente los posibles términos para empezar a conversar, porque no se trata de hacer también un ofrecimiento genérico y gaseoso, de alguna manera eso implica algún tipo de reconocimiento, de responsabilidad. No hemos oído nada en estos alegatos que ponga en duda el que las autoridades desconozcan la existencia de vulneraciones a los derechos. Y de parte de los peticionarios que, conociendo eso, también lo estudien y lo respondan, sin perjuicio de que para nosotros este es un caso en etapa de fondo, pero que sí será muy interesante conocer a la brevedad posible si esto puede conducir o no a un procedimiento de solución amistosa. Pero como decía el comisionado Banuqui, teniendo por encima los intereses de la víctima, por eso creo que no se puede dar una respuesta en este momento. De todos modos, la comisionada le hizo una pregunta. Estamos fuera de tiempo, pero no creo que... Era más a los peticionarios, ¿no es así? No, no, ok. No tiene que ser respondido ahora. Cualquier información la recibiremos. Entonces, agradeciendo muchísimo a los peticionarios, a la presunta víctima, a la representación. Solo unas pequeñas palabras de cierre. Señor presidente, de hecho, su intervención va muy por la parte de lo que estábamos pensando nosotros, en este momento no nos vemos en la disposición de dar una respuesta y la delegación del Estado entenderá que esto va a requerir discusiones internas con nuestra representada, pero quería, antes de que cerraran la audiencia, hacerle un guiño a nuestra representada por su valentía, su fortaleza y por su lucha, la de ella y la de muchas otras mujeres que han estado en la misma situación. Y sé que nos está escuchando y quería que le hiciéramos ese reconocimiento. Gracias. Claro que sí. Entonces, vamos a concluir esta audiencia y reanudaremos, como está programado, a las 11 y 30. Tenemos creo que 7, 8 minutos.